Vamos hasta la Ciudad de México con nuestro compañero Ángel Coronel. Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Ricardo, te saludo. Saludo a nuestro nuevo auditorio Radio Métrica en vivo desde la capital del país. Pues vino con el fin de auxiliar a los damnificados por los desastres naturales causados por Indy y Manuel. Y el diputado dos por Guerrero demandaron al presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles Conejo, que la Cámara de Diputados dencine 100 millones de pesos de su presupuesto. Esto se dio a conocer a través de un comunicado en donde se expone que nueve diputados del PRD y uno de Movimiento Ciudadano, pues estuvieron en esta misiva enviada al también coordinador del PRD, en la que solicitan la solidaridad y apoyo del Poder Legislativo. Existieron mostrar a nuestros hermanos en desgracia el compromiso y solidaridad de los legisladores ante las afectaciones sin precedentes que han sufrido los estados de Guerrero, Veracruz y Oaxaca por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, y que los ha puesto en condiciones de extrema necesidad. Suplicaron a la sensibilidad de los demás grupos parlamentarios para que del presupuesto total autorizado en el 2013, para la Cámara de Diputados 6,529,690,664 pesos, se han liberado 100 millones de pesos para atender las necesidades inmediatas para la supervivencia básica de la población damnificada. Se aclara que esta solicitud es independiente del mes de sueldo que los diputados periodistas acordaron donar para ayudar a los afectados por estos desastres naturales. La JUCOPO también aprobó esta semana que los 500 diputados donen un mínimo de cinco días de sus dietas para los damnificados, pero algunas bancadas han expresado su decisión de aportar una cifra mayor. Y bueno, debido a la emergencia que enfrenta el país por las lluvias, será la próxima semana, cuando se desplica la fecha de la comparecencia de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, así lo afirmó el presidente de la Comisión de Desarrollo Social en entrevista, Alejandro Montano Guzmán, quien en principio se había establecido que la funcionaria federal se presentara este viernes ante las Comisiones Unidas, pero se programará la fecha debido a que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, pues tiene toda su atención a los damnificados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel Robles Berlanga, debe comparecer ante Comisiones Unidas de Desarrollo Social, así como de asuntos indígenas, como parte de la glosa del primer informe del gobierno del presidente Andrés Peña Nieto. El diputado periodista señaló que la próxima semana volverán a definir la fecha de la comparecencia, junto con la dependencia federal. Montano Guzmán también destacó que la Comisión de Desarrollo Social impulsará que en el presupuesto de egresos de la Federación del 2014 se destinen recursos para aminorar el impacto económico y social que dejaron Ingrid y Manuel. De igual forma, también que la Comisión de Desarrollo Social acaba de formalizar la creación de cinco grupos de trabajo para visitar mensualmente los estados a ver cómo se están bajando los recursos de los programas de oportunidades, así como la Cruzada Nacional contra el Hambre. También te comento, Ricardo Alba, que a fin de promover la cultura democrática de los niños de México, el Parlamento de las Niñas y los Niños en su edición 200-2013 a celebrarse en diciembre próximo, es un ejercicio que promueve la cultura democrática, así como la participación de los menores en la vida cívica del país. Esto lo afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Amaya Cortés, y en la través de dos etapas se eligen a 300 niñas y niños que están trabajando intensamente en la Cámara de Diputados. Y bueno, el novedo Parlamento de las Niñas y los Niños en México se llevará a cabo del 2 al 6 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la participación de infantes de entre 10 y 12 años. Y bueno, pues estos se convierten en legisladores infantiles. Se contempla una intensa agenda que incluirá discusión y deliberación y votación de temas que preocupan a los pequeños. También figuran visitas al Instituto Federal Electoral, a la Secretaría de Educación, así como diversos museos y lugares recreativos. El presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del PRD, Silvano Abrioles Conejo, resaltó la importancia de llevar a cabo este tipo de eventos, ya que contribuye a la formación democrática de la población más joven del país. Y bueno, por último, te comento que el lunes podrían reanudar clases en Oaxaca. Esto se desprende luego de que autoridades de la Secretaría de Gobernación, como el gobierno de la entidad oaxaqueña, en donde integrantes de la sesión 22 también, firmaron un acuerdo que obligaría a los maestros a regresar a sus planteles educativos y de esta manera, pues, destrabar el conflicto magisterial. Sin embargo, esta decisión tendrá que ser avalada por la Asamblea Nacional de este organismo, aunque hayan, pues, inminado el convenio los involucrados. Manuel Antonio Intubarría, director general del Instituto Estatal de Educación Pública, ratificó el arreglo que contempla ser rubros. Entre ellos está, pues, mantener las normales en la entidad, el programa a la transformación de la educación de Oaxaca, incorporar a 1.500 trabajadores que estaban por honorarios. Y bueno, asimismo también, pues, la coordinadora, señor Trabajador, ha expidido la desaparición en Oaxaca de la sesión 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tema con el que, pues, se ha abordado la próxima semana. Sin embargo, pues, esperan algunas manifestaciones y marchas para el día de hoy, en, pues, el favor también de este movimiento de la Coordinadora Nacional de Maestros, Ricardo Alba, es la información que tenemos desde la capital del país. Kiel, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, para los dos, un excelente fin de semana, y ahí estaremos el lunes.